Dice cuando estés grabando. Ya, listo. Saludos a todos los internautas de Duende TV. Estamos justamente aquí en las instalaciones de la terminal Portuario de Manta junto a Roberto Salazar, presidente de esta empresa. Justamente hemos terminado ya un recorrido, el tercer recorrido, donde la ciudadanía ha estado invitada. Cuéntanos, Roberto, un saludo para todas las internautas de Duende TV y cuéntanos cuál es el propósito de este programa. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos, Cholice, de manera principal, a los internautas de Duende TV. Miren, hace casi un mes tomamos la decisión de abrir el puerto a la ciudadanía. Más allá de que el puerto es una entidad estratégica de acceso limitado, obviamente, no hemos querido dejar de pasar la oportunidad de que sea la ciudadanía la que identifique nuestro trabajo, la que vea lo que se ha podido lograr en estos tres años y medio que tenemos de operaciones, porque el puerto ha mejorado muchísimo. Inclusive, los daños del terremoto ya no son visibles. A pesar de que fueron daños muy severos, tuvimos que trabajar en dos frentes, la reconstrucción, pero también el desarrollo de nueva infraestructura. Hoy día estamos en un terminal de cruceros que es el único terminal de cruceros que tiene nuestro país y que está en Manta, que está en la provincia de Manaví, precisamente para atender a los pasajeros de los cruceros que en un número mayor a 20.000 turistas todos los años llegan por el puerto de Manta. Así es que, bienvenidos a esta visita guiada que puede realizar la ciudadanía todos los días martes. ¿Hasta cuándo va a seguir este proyecto para que la ciudadanía conozca? Ha sido muy importante, Roberto, de amigos, saber que el terminal TPM es lo mismo de la autoridad portuaria. TPM es una entidad privada. Explícanos un poquito para que la ciudadanía también tenga un conocimiento un poquito más amplio de esta articulación institucional. De acuerdo, de acuerdo. Hace tres años y medio, hace casi cuatro años, salió un concurso, una licitación internacional pública, precisamente para buscar un operador privado que maneje o que administre el puerto internacional de Manta. Este concurso se lo adjudicó la compañía chilena Agunza, que es nuestra compañía matriz. De esa manera se creó el terminal portuario de Manta, que es una compañía nacional de origen, Manavita, para desarrollar este contrato, este proyecto. Entonces, desde hace tres años y medio, esta empresa privada, como bien lo dice, viene invirtiendo recursos privados y no manejamos recursos públicos, no manejamos recursos del Estado. Eso tiene que estar muy claro porque hay voces que pretenden confundir y queremos que la ciudadanía esté totalmente clara. Entonces, estas inversiones son privadas. El riesgo que asumimos lo hicimos al 100%. Lo que ha hecho el Estado ecuatoriano es delegarnos como administradores del puerto por un plazo de 40 años. Ya vamos transcurriendo tres años y medio y estos son los cambios que se han dado en el puerto y que hemos querido compartir con las personas, con los visitantes, con la ciudadanía, sobre todo, que normalmente no tienen la posibilidad de entrar al puerto. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. Vanessa Narváez, de este demanda. Gracias, Vanessa, por la invitación. Un abrazo a Chone. Y no se olviden, los días martes hacemos este tour. Se pueden inscribir a través de nuestra página web www.tpm.es Se inscriben, se confirman sus datos y los esperamos el próximo día martes. Gracias y saludos.